y que hay gente hola y bienvenido a esta nueva edición de unboxing time eso que tú ves ahí, es already been recorded y tanta paz solo porque no, no quiero spoile, no quiero spoilear so, let's go with this, tenemos a Superchain 4 Broly, lo conseguí en Amazon me costó como 21 dólares y un peso, americanos, of course y conseguí este y un Grey 8 Broly, otra vez con la cámara, otra vez con este stand Dios mío, la stand se ha convertido en mi enemigo oh my god, no se puede quedar quieto ni siquiera como para hacer una grabación he hecho tres grabaciones y me has hecho lo mismo el condenado lo que se imaginarán, necesito un mejor, first stand for them ok, so, conseguí este Broly, al igual que una versión Grey 8 y mira otra vez, pasa de nuevo y pasa de nuevo, no, come on, come on man qué más quieres que suba, qué quieres que suba, qué quieres que suba, qué quieres que suba, qué quieres estamos bien, ok mi sumo no tapa, sabes que lo conseguí en Amazon y una, no sé, tengo que conseguirle uno para mi sobrino y dije, déjame, lléame este Broly, que se ve cool bueno, el tamaño, como tú ves el tamaño pues, es bien poquita, es bien bajita o sea, vamos a abrirlo so que, vamos a ver cómo se ve y no olviden suscribirse al canal denle a la campanita por supuesto, para poder este, tengan notificaciones, etcétera así que, yeah, you know what to do ustedes saben que tienen que hacer y he visto que mucha gente no se ha suscrito, vale, suscríbanse de verdad que no se van a arrepentir a ver, Dokkan, Unboxing, Full playthrough, sabes que tenemos todo constante ok, so, here we go ok esta vez no me sale failure, como dice con Vegito con Blue Vegito ok, here we go ok, se ve jaro en los en los dientes se ve, se ve weird se ve weird en los dientecitos ok ok y este es Super Saiyan 4 normal o sea, que no es el Dark Broly que sale en Heroes pero obviamente este Broly sale en Glamour Heroes so, va a estar más claro ok donde estoy ok, vamos a acercarme un poquito eh, los dientes se ve como que se ve extraño bueno se siente bastante bien you know, el spiky hair se se siente very, muy nice uy, por cuanto que a mi cámara sabe, bueno, no es como sabe, como los otros que tengo en mi escritorio tradicionalmente pero se ve cool para you know con una misión ahí vamos a con esta vamos a ponerlo ahí hey, se ve cool o sea, el es 5 pulgadas o que es más o sea comparando con el tamaño de la botella de agua el es chiquito, yo creo que este es el segundo más pequeño comparado con el Todoroki que tengo encima yo veo esos dientes de Broly parece como si Broly nos hubiera lavado los dientes I don't know I don't know pero si se ve cool se ve bastante cool se ve bastante cool me gusta para que consiga la forma Great Ape y lo muestre en video en uno de esos días ¿Estoy correcto Broly? si yo espero más porque si no te voy a matar a todos y el planeta ahhh y espero que vaya a ser así en Dokka si no te mueres te mueres ¿entendiste? porque soy el demonio soy el diablo bueno no fui yo pero yo tú sabes lo que digo ok soy el supo sea y más te 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 elefanta todos tiemblan todos se van a mi ahhh de rodillas cuando ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? como 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 el chico gritar a Meggeta ¿Lo recuerdan? ¿Si? Meggeta estaba asustado en sus pantalones quitando por mami ¿se acuerdan? si esos fueron buenos tiempos ya que el estúpido de Kakarotomeon me 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 hizo un Choryuken porque no hay otra forma me hizo un Choryuken ni por eso por eso por eso perdí revuelto bueno esta forma lleva par de años conmigo pero ya te lo dije niño cuando venga el próximo panel de heroes en noviembre no olvides sacarme o al menos con la piedra blanca si ese es Broly soy muy sensual en SuperSiden4 así que no olvides suscribirse al canal y pueden que vean Red Daulo de nuevo algún día adiós gracias